¡Hola a todos chicos! Soy RedKeyla y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez os traigo del nuevo juego de las tortugas ninja porque me hace mucha 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 ilusión subiroslo y jugarlo. Si os apetece que suba el juego con gente dejádmelo por aquí por los comentarios y yo entonces quizá le hago el lío a alguien, a Dave, a Steve o algo y así lo subimos seguramente a Dave estaría guay hacerle el lío. Antes de nada gente quiero deciros que estoy jugando al nuevo juego desde la aplicación del game pass de ordenador que por si no la conocéis es un servicio que es de pago pero la verdad es que te renta muchísimo porque te salen juegos tienes un montón e incluidos juegos de lanzamiento toda la biblioteca de juegos que tienes tienes todo eso los van cambiando tienes juegos de lanzamiento y la verdad es que merece un montón la pena gracias a los chicos además de microsoft que me han dado un código para que os lo puedan enseñar y así tenga yo aquí la cuenta tenéis aquí yo tengo mi cuenta tengo aquí yo mis jueguitos descargados entre ellos el Teenage Mutant Ninja Turtles así que vamos a darle un poquito vamos a probar los primeros niveles seguramente el primero y el segundo puede ser para ver a ver qué tal nos llevamos con el juego así que nada vamos a probarlo ok una vez dicho esto vamos a darle aquí un nuevo juego había probado sólo la primera en la primera la primera pantalla la verdad vamos a jugarlo en ok ni chill ni pasarnoslo ni pasarnos pasarnos coño no sé hablar vale aquí nos enseña un poco los ataques combo attack muy bien super attack con la y es muy rollo street of rage que ya tengo algún vídeo subido por el canal de hecho si no me equivoco hay fatal muy bien un poco un poco el vicio ya sabemos un poco cómo va todo esto aunque después hay ataques que no hay forma pero bueno no pasa nada vale gente pues vamos a ponernos a donatelo y vamos a darle un poquito de caña que la verdad es que es que me apetece ya sabéis que todos estos juegos me molan un montón y caen las noticias buenos días nueva york y bienvenidos a vernos views bueno básicamente como siempre que están aquí liando la parda como siempre ya están aquí liando la life foods what's up new york ay que asquito de señor nada no vamos a dejar que que aquí venga este tonto el culo a jodernos la marrana tenemos que ir al canal 6 efectivamente venga voy a voy a intentarlo por norma general jugar estas cosas solas me gusta porque me gustan un montón los juegos rollo vire map pero pero he de decir que hay veces que soy un poco un poco desastre bueno ya me lleva dos hostias que te cagas además es más divertido jugarlo con gente por norma general lo bueno de mi amigo doni es que tienen alcance de la leche eh 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 fuera sigamos 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 a ver a mi que me vienes contando fuera eh tu ahí va venga venga que te reviento eh tu deja la maquinita aquí la única que juega con la maquinita soy yo venga lo grito conseguido vosotros no lo habréis visto pero lo habréis oído jajajajajajaja como siempre eh 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 pero tu de que vas payaso no eh Hola señor Ya me están pegando Ya me están pegando A mi no me pegues A mi no me pegues Espérate que me pica la cara Hombre Que estoy con el ventilador y se me pone Ala Oye ¿Me podríais dar alguna cosita yo aquí? Para que me cure o algo ¿No? Que no tengo vida hijos de De una hiena Por favor Mira Aquí Y me llevo ya el primer palo A ver No No Si es que me enfadáis Ah No soporto a estos señores Ala A tomar por culo Fuera Me pensaba que lo esquivaba Que pesaditos son los tontolcoños De las espadas Eh Me apetecía enseñaros un poquito El game pass Y que mejor que con Este juegazo La verdad Voy a necesitar otra pizza Eh Venga Fuera Vale Perfecto Eh Así me gusta Fuera Ala Camina También no me pegues Con un escudito de mierda Fuera Hombre Vale No No Tu madre En bicicleta Hombre Esto hay que tomárnoslo un poco con calma Venga Ahora te estampas Y toma especial Bueno Eso Si me ha dado No pasa nada Ah Tu madre Bueno Eh A mi no me pegues Un puñetazo Venga Por poco Por poco Pero Pero no Me pongo el pelo aquí Porque todo el rato Se me está poniendo Con el vientecillo del ventilador En la cara Y me cago en la leche Quieres dejar de robarme No No sabe Si es que son más pesados Vale Y mira Aquí tenemos la petición Tenemos que Para enseñaroslo Tenemos que coleccionar Los tres periódicos Que bastante Bastante bien De hecho Si venga Vamos a jugar uno más Iba a decir Solo vamos a jugar ese Pero no Vamos a jugar uno más Y ya si los próximos Quieres que los juegue con alguien Enrollo Dave O algo así Me lo decís Y yo encantadísima Oye 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 Mi rueda ¿Serán hijos de puta? A ver Muy bien Me enfadáis Me enfadáis ¿Eh? ¡Hala! Toma hostias ¿Te parece bien? ¡Eh! Ah mierda Es verdad Que ese es el que carga Hay que tener cuidado Con ese señor Porque es un poco cabrón Esos señores Te cargan el ataque Mira que Que he dicho Me va a tirar eso Y a la vez he pensado No hombre Lo esquivo No pasa nada Mira Un periódico Bien Que a mí no me tires Mierdas Hola Hola Vale Vale ¡Eh! ¿De qué vas? La mierda de maquinita Ala Que fuera Fuera Venga Cogemos la pizza Eh Mira Ala Os atropella Os atropella Vuestro compañero Eh A mí no me pegues Te vas a la mierda Hombre Hombre Fuera 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 Tonto Tonto A mí no me atropellas ¿Qué? 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 No Buah Ahí me he llevado Unos buenos palos Eh Ahí me he llevado Unas buenas hostias Una pizzita Por aquí No 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 Hay para mí No Buah Buah No Bueno No pasa nada Joder Había una pizza Allá arriba Porque Y no la he visto Si es que soy tonta Venga Fuera Venga Fuera Venga Todos fuera Todos fuera Hola Hola Vale Con cuidado Ah Patadón en la boca Venga 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 Venga